Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día y te suplicamos que en nombre de nuestro Señor Jesucristo envíes el Espíritu Santo a todas las personas que en este momento están participando de este espacio, de este programa en diversos lugares del mundo de nuestra Iglesia pedimos, suplicamos que el Espíritu Santo nos ayude que el Espíritu Santo venga a todos nosotros repite conmigo, tú que me estás escuchando ven Espíritu Santo ven en nombre de nuestro Señor Jesucristo ven a mi casa, a mi familia ven a mi barrio, ven a mi pueblo ven Espíritu de Dios y aleja el mal transforma todo mal en bendición toda tristeza en alegría toda oscuridad en luz ven Espíritu de Dios hoy estamos celebrando nosotros Santa María Magdalena esta mujer como nosotros lo sabemos experimentó el mal en su máxima expresión porque dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo expulsó de ella siete demonios es decir que ella en su vida experimentó la manifestación del mal que destruyó su vida sin embargo el encuentro con el Señor la sanó la transformó y la levantó para darle una vida nueva el Papa Francisco ha instaurado en la Iglesia la liturgia que tiene que ver con la fiesta de Santa María Magdalena y en la oración colecta de hoy dice Dios nuestro que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual consenos por su intercesión que siguiendo su ejemplo anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos impresionante porque ella es la que sale a anunciar al resucitado pero para lograr anunciar el resucitado María Magdalena fue al sepulcro y se enfrentó precisamente en el amanecer en la oscuridad ella tuvo que enfrentar esa realidad hablando existencialmente no es fácil porque tiene que encontrarse con la pobreza de su ser y abrirse a la experiencia nueva que el Señor le está regalando una experiencia que tiene un camino de inicio a partir de la fe la piedra estaba quitada del sepulcro entonces María Magdalena inmediatamente actúa de una manera impulsiva y dice se llevaron el cadáver del sepulcro ¿dónde está? y sin embargo es incapaz de ver a la manifestación de Dios a través de los dos ángeles que están ahí no porque ella le está dando trascendencia al dolor y al sufrimiento a la resignación a la fuerza y el poder que tiene la muerte no a las palabras de Cristo que ha dicho voy a experimentar la muerte pero voy a resucitar el tercer día ¿por qué no cree al Señor? el mismo que levantó el paralítico que curó el leproso el mismo Señor que calmó la tempestad el poder que tiene su palabra para realizar esas obras es el mismo poder que tiene para anunciar su resurrección sin embargo María Magdalena no cree a la palabra de Jesús sino que se resipna y se entrega a la muerte se entrega el dolor y se entrega el sufrimiento eso es lo que la hace incapaz de ver la manifestación de Dios a través de los dos ángeles entonces ellos le preguntan mujer ¿por qué lloras? y ella responde obviamente según lo que sus ojos físicos han contemplado porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto y ella se da media vuelta y ve a Jesús hay un verbo griego que se llama epistrefo que indica precisamente también un momento de conversión de una mirada al pasado pero para volver hacia el presente como cuando uno hace así pero por regla iba a decir yo tiene que volver su mirada nuevamente a lo natural pero cuando ella se da media vuelta ve a Jesús pero no sabe que Jesús nuestro Señor porque está glorificado está transformado como dice San Pablo que nosotros este cuerpo miserable será transformado en un cuerpo glorioso Filipenses 3.21 y eso es lo que ella está viendo ahora el cuerpo glorioso del resucitado es el mismo Jesús pero no lo reconoce porque está en otra forma como dice el evangelio de San Juan 16 perdón San Marcos capítulo 16 versículo 12 te recomiendo que lo leas se apareció en otra forma es decir la muerte ya no tiene poder escúchame bien yo experimenté la muerte de mi madre y de mi padre pero yo no hablo que murieron sino que fueron glorificados que fueron transformados porque nosotros a causa del sacramento del bautismo como dice Romanos 6.2 participamos de la muerte de Cristo y si participamos de la muerte de Cristo también participaremos de su resurrección ven la lucha de María Magdalena ven lo que significa ir al sepulcro ven lo que significa enfrentarse a las tinieblas ¿acaso no es una confrontación la misma que tú y yo vivimos como seres humanos cuando creemos que la muerte tiene el poder absoluto de aniquilar nuestra nuestra fe pero ella insiste María Magdalena dice Señor ella confundiendo pensando que era el que cuidaba el que cuidaba el que cuidaba el huerto si tú te lo llevaste viene donde está y María Magdalena viene a entrar otra vez en comunión con Jesús por un detalle hermoso a través de la palabra y no de cualquier palabra sino de la palabra que pronuncia el nombre de María María y al pronunciar el nombre de ella y ella reconoce esa voz inmediatamente se vuelve hacia Jesús y le dice maestro y lo reconoce como maestro porque ella aprendió de él y ahora todo ese conocimiento adquiere un sentido de plenitud y de luz como cuando nosotros hemos recibido tantas enseñanzas pero hay un momento en que nosotros todas esas enseñanzas adquieren un sentido y un significado anda ve a mis hermanos y diles subo al padre mío y al padre suyo al Dios mío y al Dios suyo y María Magdalena fue y anunció a los discípulos esa es la razón por la que el Papa en esa oración colecta que yo acabo de leer comienza diciendo ese pensamiento fue la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual y en el prefacio que hoy vamos a compartir en la Eucaristía entonces también vamos nosotros a volver a esa idea de María Magdalena que anuncia a Jesús resucitado amén orando con la palabra orando con la palabra que no demanhas que o Señor Gracias.